hola bienvenidos a miniaturas estadio donde las miniaturas son realmente un gusto para nosotros y nos hacen olvidar muchas veces que tenemos que ahorrar bien esto es lo más reciente dentro de los catálogos de black powder de warlord games llegado al estudio gracias a la cooperación entre miniaturas estadounidense y por supuesto un gran seguidor y cliente en francia bien vaya para hacer todos ellos nuestro agradecimiento y esto es parte del escenille pack o lo que son escenografías para las guerras indofrancesas precisamente dentro de la serie de black powder y que publica la gente de zariza precision empresa inglesa que también produce grande escenografía hermosa escenografía esto la intención de traerlo al estudio es mostrarles qué es lo que se puede lograr con el tipo de contenido presente dentro de estos paquetes en esto es corte láser sobre mdf y lo que vamos a lograr mostrarles en unos días que es por lo que queremos enseñarles esto es que el atractivo que se le puede dar a este tipo de contenido es único e innegable no es solamente la pieza en corte no es solamente lo que se puede lograr en crudo sino que queremos mostrarles desde el estudio y a través de nuestras espacios en facebook instagram el acabado que vamos a lograr dándole nuevo toque de naturaleza dándole los toques de pintura pertinentes ok este más o menos el contenido 3 planchas 4 6 6 planchas de mdf cortado de 2 milímetros con el que vamos a obtener esas hermosuras que vieron ustedes allí previamente en las imágenes sin embargo tenemos por supuesto los planos y esta hoja pequeña que nos muestra precisamente el acabado bien lo que queremos es que puedan detallar luego el proceso de pintura y cómo vamos a hacer para lograr ciertos efectos así que atento a nuestro canal para que vean cómo lograr los efectos de acabado dentro de estas hermosas piezas dentro de esta hermosa escenografía bien este es el contenido de esta sin y para para la poder de las guerras indofrancesa dentro del estudio de miniaturas estadios nos vemos en una próxima entrega chao y hasta la próxima